...de una murga, aquí está... ¡Queso! ¡Magro! Un año más, la esencia sigue intacta. Volvió la murga láctea al carnaval. Recorremos los tablados dentro de un trabordador. Sin darnos cuenta, el futuro ya llegó. ¿Por qué será que se descarga tanto... ...la batería de nuestro trabordador? Un vecino buena onda, una larga nos prestó. Para enchufarlo, mientras dura la actuación. ¿Por qué será que me gusta la murga... ...si mi familia solo escucha en reggaetón? Hasta que llegó Dios Momo y mi vida la cambió. Y ahora no paro de tocar marcha camión. En el 2074 volvió a salir de vuelta al carnaval. El repertorio que cantamos hoy acá... ...fue quinto con inteligencia artificial. ¡Viejo ritual, viaje central! ¡Viejo ritual, viaje central! Y el redoble de un tambor... ...desde cerro a bella unión... ...regresó. No es tan genial lo que escribió... ...demasiado artificial... ...aunque suene tan real... ...no es igual. Otra vez volvió al carnaval... ...en tuque solar. Hoy le va a cantar a su club de fans... ...que preside su mamá. No disfrutan niños y niñas... ...para toda la familia... ...es hasta nuestra actuación. Nunca vamos a decir palabrotas... ...ni nadie sale en pelotas... ...es todo un mordesalón. ¡Sí! Vuelven con las pilas recargadas... ...y la garganta agatada... ...del carnaval anterior. Vuelven con los bolsillos pelados... ...y los cachetes rosados... ...porque pasamos calor... ...hoy la promesa cumplimos... ...pueden notar que volvimos. No somos un holograma... ...tenemos solo un robot. Hoy vuelve la queso magro... ...ya lo anunció el momo diario... ...que al 2074... ...la murga láctea llegó. Ya volvió queso magro al tablado... ...y la gente contenta se pone a bailar... ...que algo nos pide una foto con Nico. Un niño se acerca para que Murguita... ...la cara le pueda pintar... ...y el Murguita se hace rico. Murguita, ¿vos qué te crees? Tu fama es un mes y después... ...no te conoce ni petejo. Terminas haciendo stand-up... ...copiando a Marcel Quero-Grián... ...con rendimiento bastante discreto. Ya se va a cortar la cinta... ...para la inauguración... ...que Somagro ya llegó al tablado... ...que comience la función. ¡Voy a comenzar la función! Cuenta la historia... ...que Somagro nació hace tiempo... ...era la murga de mis abuelos... ...dicen que 75 años estamos cumpliendo... ...y murga joven seguimos siendo. ¿Cómo olvidaré cuando mi papá ganó el primer premio? ¡Fue! Cuando decidieron cambiar el dueño. ¿Quién? ¿Quién te preguntó lo que está diciendo? Medio siglo ya... ...de ese campeonato... ...ganó el carnaval 2024... ...vamos a recordar... ...ese batacazo... ...fue muy parecido al maracanazón... ...fue escandalosa la manera en que ganamos... ...todos recuerdan lo que fue aquel papelón... ...habían jurado que era amigo de Dieguito... ...y a mejor coro nos llevamos la mención... ...la indignación de aquella noche de los fallos... ...quedó muy clara con todo lo que pasó... ...los de asaltantes nos cagaron a trompadas... ...y el zurdo beso nos prendió fuego el camión... ...acomodo... ...es algo que hacemos todos... ...se usa mucho en carnaval cuando los puntos no te dan... ...entre murguita de la vieja escuela... ...no nos vamos a pisar las lentejuelas... ...después de aquel recordado primer premio de queso magro del año 2024... ...vino el 2025, 2026, 2027, 28 y 29... ...fue el quinquenio de queso magro... ...cinco años sin salir... ...luego en el año 2030 nos pusimos firmes... ...y le mandamos un mensaje clarísimo a la FIFA... ...le dijimos... ...o se juegan todos los partidos del mundial en este país... ...o no jugamos ninguno... ...no jugamos ninguno... ...en el 2036 el dueño de la gran muñeca... ...vuelve a contratar al pitufo... ...que pide que traigan a Darín... ...a Shakira... ...a Mick Jagger... ...a Tom Hanks... ...gana la Catalina... ...en el 2040... ...doña Bastarda le hace otra carta al presidente... ...dice el presidente que donde le siga mandando carta... ...ya tiene para jugar al truco... ...en diciembre del 52... ...Penadez sale de la cárcel... ...gracias a su amigo Subía... ...y en enero del 53... ...cae en cana de nuevo... ...junto a su amigo Subía... ...en el año 2054... ...Victoria Rodríguez saca una comparsa en carnaval... ...Valores de Carrasco... ...en el 2055 se empiezan a ver los efectos secundarios... ...de la vacuna del coronavirus... ...y un 5% de la población mundial... ...empieza a tener una baja en su capacidad intelectual... ...al año siguiente... ...Mieres alcanza una votación histórica... ...5%... ...y así fueron pasando los años... ...y etcétera, 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 etcétera... ...en el 68 contamos petróleo... ...y en el 69... ...se dejó de usar la nafta definitivamente... ...totos los autos eran eléctricos... ...y finalmente... ...en el año 2074... ...Queso Magro... ...vuelve a ser un popurrí... ...al 2074... ...ha llegado el popurrí... ...la noticia de este año... ...la cantamos para ti... ...salplí con viejo y perudo... ...que al tiempo sobrevivió... ...a la gente le fascina... ...a nosotros tanto no... ...qué rápido cambia el mundo... ...salvo el Uruguay que lento... ...que 2074... ...y no terminamos el censo... ...pero no todas son malas... ...queda muy poquito tiempo... ...faltan sólo 10 añitos... ...pa recuperar el puerto... ...ay, ay, ay... ...quién lo hubiera imaginado... ...ay, ay, ay... ...que Somagro, palo y palo... ...los omnibus voladores... ...te salen una fortuna... ...y encima no pasa nunca... ...el 104 a la luna... ...el boleto intergalaxia... ...cada dos semanas sube... ...nunca estuvo mejor dicho... ...que el precio está por la nube... ...ay, ay, ay... ...criticando al 100%... ...ay, ay, ay... ...como pide el reglamento... ...en este último signo... ...hubo varios presidentes... ...a veces ganan los blancos... ...y otra vez se gana el frente... ...pero hay algo que no cambia... ...y es que siempre pierden feo... ...por más coalición que hagan... ...no ganan Montevideo... ...ay, ay, ay... ...el pampleto está que flota... ...ay, ay, ay... ...mojarrita para foca... ...si hablamos de la Argentina... ...no podemos olvidar... ...que cumple 150... ...la joven Mirta Alegrán... ...sale el pueblo argentino... ...celebramos su progreso... ...por fin bajó el dólar blue... ...a 100 millones de pesos... ...ay, ay, ay... ...que son agro criticando... ...ay, ay, ay... ...se piensan que son los diablos... ...elecciones digitales... ...ahora todo es más sencillo... ...internet te da una mano... ...pa' no votar cualquier pillo... ...votar a Graciela Bianchi... ...te puede llevar un rato... ...porque en la compute sale... ...error 404... ...ay, ay, ay... ...salpicón más bien sencillo... ...con ay, ay, ay... ...siempre empieza el estribillo... ...pasaron las elecciones... ...del 2073... ...el pueblo muy desconforme... ...voto enojado otra vez... ...la gente buscando un cambio... ...pensando en renovación... ...votaron de presidente... ...a la calle Ponce de León... ...ay, ay, ay... ...sin contar el estribillo... ...ay, ay, ay... ...fue un excelente servicio... ...dimos palo abundante... ...ya no podemos más... ...si querés más cuartetas... ...subimos a cantar... ...se terminó el popurrí... ...que te vamos a explicar... ...lo que está bien está bien... ...lo que está mal está mal... ...bueno, y llegó el momento... ...de agradecer a los sponsors... ...que hacen posible que Queso Magro... ...esté presente... ...en este carnaval... ...en este 2074... ...venimos de la mano de gelatinas... ...los nietitos... ...los nietitos del futuro... ...clonaciones... ...tum, tum... ...hacemos clonaciones... ...para que ir al labor... ...o si puede ir al trabajo... ...tu clon... ...clonaciones... ...tum, tum... ...tremendas clonaciones... ...no quedas igualito... ...quedas mucho mejor... ...y también venimos de la mano de funeraria... ...Marte del Recuerdo... ...se murió tu mascota... ...enterrala en Marte... ...porque siempre voy a Marte... ...abrimos de sábado a Marte... ...en la parrilla no pueden faltar... ...los chorizos de carne sintética... ...ahora las vacas no la pasan mal... ...la quedan todas de muerte natural... ...en la parrilla no pueden faltar... ...los chorizos de carne sintética... ...probaste las nuevas papas cibernéticas... ...con 65 gigas de memoria... ...las nuevas papas chip... ...0% fibra... ...0% nutrientes... ...0% papa... ...a continuación vamos a estar repasando... ...alguno de los momentos más especiales... ...de este queridísimo primer premio... ...del año 2024... ...el cuplé que sigue a continuación... ...50 años después... ...más vigente que nunca... ...con ustedes... ...la Gilada... ...presten atención que la Gilada... ...ha llegado al tablado... ...y les quiere decir... ...no hay que avergonzarse... ...de ser parte de este grupo de salame... ...y asumir que uno es Gil... ...usted también puede venir... ...y reclamar acá un lugar... ...que la Gilada acá te espera... ...no me hagas irte a buscar... ...si vos le creíste a Luis... ...y en su gobierno confiabas... ...está clavado que vos... ...sos parte de la Gilada... ...y si ha tablado venís... ...pagaste gamba a la entrada... ...y me lleves es lo mismo... ...sos parte de la Gilada... ...me mudé a Tristan Narvaja... ...y no me avive... ...que los domingos hay feria... ...estudié astronomía... ...pa' dar clase... ...y sacaron la materia... ...pagamos entera la factura... ...de la OC... ...como unos giles... ...pa' terminar tomando agua... ...con gustito a... ...raya Ramírez... ...vos te tenés que avivar... ...hay giles que no son gratis... ...incuenta Lucas Santé... ...le dio el Gil de Petit a ti... ...algún día... ...algún día te vas a avivar... ...mandaste un mensaje... ...subicado al grupo de trabajo... ...y en vez de eliminar para todos... ...eliminaste sólo para ti... ...algún día... ...algún día te vas a avivar... ...estudiaste canto y actuación... ...toda tu vida para salir en carnaval... ...y de repente una persona... ...por ganarse una rifa... ...terminó saliendo en los chovis... ...algún día... ...algún día te vas a avivar... ...te matas haciendo chistes... ...todo el espectáculo... ...desde que arranca hasta que termina... ...y al final siempre gana la morga... ...que canta más fuerte... ...algún día... ...algún día nos vamos a avivar... ...te quisiste hacer el presidente canchero... ...y te compraste una moto... ...un poquito grande para tu tamaño... ...te pusiste un casco de bicicleta... ...y cuando te fuiste a subir a la moto... ...se te cae justo para la izquierda... ...algún día... ...algún día... ...algún día te vas a avivar... ...una manga de giles... ...se suben al tablado... ...si quieren conocerlos... ...los presentamos... ...ese que es tan flexible... ...es un gil de goma... ...ese que están viviendo... ...es un gil de cuarta... ...comen carnavaleros... ...en la gilalda... ...Hansel y Greta el obvio... ...son gil de miga... ...un gil a cuadros... ...Nathalia Oreiro un día... ...hizo de gilda... ...el que destapa el vino... ...es el gil de corcho... ...y ese que se hizo caca... ...es un gil de mierda... ...el que anda a caballo... ...es un gilete... ...y cuando va a afeitar... ...se usa gilete... ...ustedes se preguntan... ...¿quién es el gilete? Uno que anda en la bici... ...es Hilton Winan... ...si lo llamó y lo insultó... ...es Benny Hill... ...cuando voy a un hotel... ...siempre voy al gil... ...bueno, bueno, bueno... ...pelu, pelu, pelu... ...quedó clarísimo... ...no, no, no... ...para que me quedan un montón más... ...tengo Gilberto Gil... ...gil Ali Clinton... ...Van Gogh... ...Van Gogh... ...Van Gogh, Pelu... ...¿qué tiene que ver Van Gogh? ...¿no pintaba los gilasoles? ...ah... ...apa, apa, apa, apa... ...que acá hay una persona... ...que se está haciendo el gil... ...y no hay ningún gil... ...epa, ¿cómo que no soy gil? ...¿ustedes saben quién soy yo? ...Guyermo Maciel... ...buenas noches... ...ah... ...pero escuchame una cosa Maciel... ...ya lo dijo Bustillo... ...vos no sos gil... ...vos sos tarado... ...¿cómo que no soy gil? ...vos no serás gil... ...gil... ...eh, ¿qué andá diciendo que yo no soy gil? ...vos no serás gil... ...gil... ...pará, pará, pará... ...no se peleen... ...giles... ...tarados... ...estúpidos... ...los que miran a gran hermano... ...somos todos más o menos lo mismo... ...tenemos que estar con... ...tenemos que estar unidos... ...salir a la calle... ...y pelear por nuestros derechos... ...fuimos a la plaza... ...y estaba vacía... ...nunca nos dijeron... ...en qué plaza se hacía... ...fuimos a Plaza Cuba... ...y a Plaza Independencia... ...solo estabas ayer... ...gritando incoherencia... ...yo estuve en la plaza... ...mucha gente había... ...estabas en un shopping... ...en la plaza de comidas... ...los de los pasteles... ...a mí no me engañan... ...tan en una plaza... ...paseando en España... ...no hay que jugarlos... ...solo envidiarlos... ...vendrán tiempos sotiles... ...habrá que juntar... ...a todos los giles... ...hora de almorzar... ...a ver los giles... ...y las gilas... ...cómo comen... ...a comer... ...a comer del tupper... ...capa no es muy rico... ...el menú... ...pero hay abundante... ...del tupper come la gente... ...me decía el tío Héctor... ...no tenés que bajonearte... ...comer del tupper... ...perfecto... ...en el super casi nadie... ...al comprárselo imagina... ...que en realidad son... ...eshmec... ...los Pancho... ...la Guillermina... ...te hace comer el queso... ...cuando tranqui de la nada... ...te mete un chiste... ...hablado... ...que en la música... ...no entraba... ¡Mirá, gringa, un tupper! Where? Con cuve comes... ...cuando aceptas las cookies... ...y también comes... ...cuando aceptas al cookie... ...con este gobierno... ...lo comemos muy seguido... ...no podemos quejarnos... ...es un respeto corrido... ...sin masticar... ...lo metemos para adentro... ...sin cuestionamiento... ...la fruta que tira... ...la tragamos sin pensar... ...y te morfas... ...perejiles y salames... ...zapallos y ñoquis... ...y varios bananas... ...que me están cayendo mal... ...y esto fue... ...el almuerzo nada más... ...habrá que avivarse... ...pa' que no nos cocinen... ...y comamos del tupper... ...por cinco años más... ...se dice... ...que... ...de las derrotas... ...uno... ...siempre aprende mucho... ...pero no se imaginan... ...lo que se aprende... ...de las victorias... ...muchísimo más... ...por eso... ...en aquel primer premio... ...del 2024... ...nos dimos cuenta que... ...pa' no seguir gileando... ...si querés que te vaya bien... ...en carnaval... ...tenés que tener un cuplé... ...de palo y palo... ...de palo y palo... ...de palo y palo... ...de palo y palo dije... Es una tradición... ...muy antigua... ...que divierte a los niños... ...y en cada cumpleaños... ...nunca debe faltar... ...es un clásico eterno... ...el romper la piñata... ...de un cuplé a ese momento... ...le queremos dedicar... ...alguna gente está en contra... ...dicen que es muy injusto... ...porque los más chiquitos... ...quedan siempre atrás... ...los futuros violentos... ...ya descargan su era... ...y hay un tío de 30... ...que también quiere jugar... ...de dónde viene... ...de dónde sale... ...a quién se le ocurrió... ...esa tradición... ...marearlos y después... ...para peor... ...le dan un palo... ...le pon la arena para pegar... ...era obvio estaba visto... ...que algo puede salir mal... ...queja y querida piñata... ...siempre tan castigada... ...mucha gente hace fila... ...pa' poderte pegar... ...hay quienes no te miran... ...pero igual te dan palos... ...más que una piñata... ...parece TV Ciudad... ...bueno, bueno... ...ahora sí... ...vamos a romper la piñata... ...pero vamos a hacerlo... ...de forma ordenada... ...dos filitas ordenadas... ...pasamos de a uno... ...yo... ...los caramelos que agarre... ...los voy a repartir... ...con todos mis amigos... ...muy bien... ...Irene Moreira... ...reparta... ...nomás vaya... ...yo... ...antes de agarrar... ...los caramelos... ...me lavé las manos... ...antes de agarrar el palo... ...me lavé las manos... ...yo siempre me lavo las manos... ...felicitaciones... ...ex fiscal Fosati... ...adelante con la política... ...una preguntita... ...una preguntita... ...si agarro muchos caramelos... ...los tengo que declarar... ...o no pasa nada... ...no, no... ...tranquilo Sartori... ...que no pasa nada... ...uy ah... ...y este que se lleva 14 palos... ...¿quién es? ...ese... ...es Bielsa... ...y vos... ...¿por qué tenías 4 palos... ...y un libro ahí? ...y a mí me dieron... ...mucho palo... ...pa que aprenda... ...bueno che... ...pero que esto es un embole... ...vamos a romper la piñata... ...¿o qué? ¡Paren! ¡Paren! ¿Qué hacen pegándole a la piñata? ¿No se dan cuenta... ...de que la piñata siente? A ustedes les gustaría que... ...vinieran con un palo... ...que les peguen... ...que les saquen todas las tripas para afuera... ...y digan... ...ay qué rico este hígado... ...te lo cambio por dos riñones con piedritas... ...cálculo que no... ...nos gusta... ...tanto tiempo ha pasado... ...y ustedes... ...le siguen pegando a la piñata... ...¿les parece bien? ¡Obvio! ¡Vamos a romperla toda! Cuídate piñata... ...de ese niño... ...bravucón... ...que hace karate... ...y le pega a la maestra... ...solo imaginate... ...lo que puede hacerte a vos... ...por un cande... ...y seis palitos de la selva... ...con la cantidad... ...de Coca-Cola... ...que tomó... ...tá más zarpado... ...que murguita... ...los ochenta... ...lo tiene enloquecido... ...ese pobre animador... ...que está evaluando... ...si tirarle gas... ...pimienta... ...sobre piñata... ...todo le pegan... ...y su relleno... ...quieren robar... ...capaz que un tajo... ...tipo cesárea... ...podemos probar... ...hay muchas piñatas... ...que tiene para elegir... ...sin importar... ...color, tamaño... ...ni modelo... ...no te recomiendo... ...la piñata... ...de mi ley... ...porque se sabe... ...que le faltan caramelos... ...es fácil... ...pegarle a la piñata... ...la verdad... ...está pintada... ...y defenderse... ...no puede... ...es muy parecido... ...a los que se hacen... ...carnaval... ...cuando el letrita... ...le da palo... ...a Pablo Mieres... ...pobre piñata... ...no hay que pegarle... ...ya lo entendimos... ...vamos a cambiar... ...no es con violencia... ...que se construye... ...la sociedad... ¡Mañana es mi cumpleaños! ¡Mortal Tutu Chi! Bueno, vamos llegando... ...al final... ...de este espectáculo... ...homenaje... ...a ese primer premio... ...del Carnaval 2024... ...como olvidar ese 2024... ...cada ronda que pasaba... ...nos ponían más temprano... ...ah... ...en la ronda de ganadores... ...cantamos a las 9 y media... ...de la mañana... ...en vez de maquillaje... ...nos vamos a tener que poner... ...protector solar... ...que año ese 2024... ...como olvidar el momento... ...que nos dieron la copa... ...la copa... ...esa copa que vale más... ...que la sonrisa de un niño... ...de una niña... ...esa copa que vale más... ...que el cariño de la gente... ...esa copa... ...esa copa... ...que la dejamos en un taxi... ...la perdimos... ...vos podés creer... ...nos animábamos... ...pero bueno, no importa... ...era tremendo año 2024... ...hacíamos la canción final... ...a la bicicenda... ...¿la viste? ...la bici... ...era brutal... ...teníamos tremendo cuplé... ...estaba el cuplé de Marcet... ...que lo hacíamos... ...solo nosotros... ...y 17 murgas más... ...pero bueno... ...duro, duro estaba... ...el nuestro era durísimo... ...pero el mejor cuplé... ...del espectáculo... ...que fue el mejor cuplé... ...del carnaval... ...fue el cuplé... ...al gremio de estudiantes... ...del Yaba... ...pará, pará, pará... ...¿qué era bien el Yaba? ...la gente se acuerda... ...el Yaba era un liceo... ...público, privado... ...público... ...público... ...qué vintage... ...¿y dónde quedaba el Yaba? ...¿viste dónde está... ...el nuevo Yaba Shopping? ...sí, sí... ...ahí mismo... ...donde está el McDonald's... ...ahí era el ave de Elía... ...te lo juro... ...vos ibas... ...contra la censura... ...y la autoridad... ...ha llegado... ...el gremio del Yaba... ...por nuestro derecho... ...vamos a pelear... ...esta barra no se come nada... ...nuestro compromiso... ...es con la educación... ...la verdad... ...somos muy responsables... ...el lunes temprano... ...y vamos a ocupar... ...no dormimos... ...y llegamos tarde... ...el ascensor... ...nunca más... ...se arregló... ...el ascensor... ...está trancado... ...en el dos... ...después del liceo... ...vamos a militar... ...nos tomamos las cosas... ...en serio... ...y hasta cuando... ...vemos fútbol de Brasil... ...nos paramos de hinchar... ...por el gremio... ...muchos se indignaron... ...con nuestro salón... ...por grafitis... ...que habíamos hecho... ...que bueno estaría... ...verte protestar... ...cuando nos cae... ...del revojelo... ...se arregló... ...funciona... ...el ascensor... ...al terminar... ...se arregló... ...funciona bárbaro... ...el ascensor... ...y vas... ...espacito para abajo... ...para abajo... ...para abajo... ...y dobla el tiempo... ...suavecito para arriba... ...para arriba... ...para arriba... ¡Escrito! ¡Escrito! ¡Pará, pará, Ale! ¿Qué es esto? Es que si hay escrito, hay trencito. No vamos pa'l liceo, hay asamblea general. Hay cosas importantes que tenemos que votar. Tomamos el liceo por nuestra ideología. Y para no tener el parcial de biología. Me estoy portando mal, estudio en el IABA. Yo nunca voy a clase, me quedo la entrada. Hay muchos que se piensan que es nuestro secreto. Es que nos anotamos pa' tener boletos. Me estoy portando mal, estudio en el IABA. Comemos tortas fritas en la calinata. Si llaman por teléfono no es nada raro. Que el número de IABA da siempre ocupado. Me estoy portando mal, estudio en el IABA. Pa' ser bien comunista hay que tener barba. Tuve sin afeitarme cuatro semanitas. Y solo me salió este bigote sombrita. Me estoy portando mal, estudio en el IABA. Y con una materia no queremos nada. A clase de gimnasia no entro ni en pedo. Porque me niego a hacer la vuelta carnero. Y es que si con los carneros nada. A lo sumo lo que te hago es un paro. Un paro de manos. Para un poquito. No se dan cuenta que están pasando una vergüenza bárbara arriba del escenario. Semejantes viejos y se hacen cantar como si fueran adolescentes. Andá pelado botón. Aguante la adolescencia. 488 kilómetros de vida. Pero ¿qué te haces el que tenés 15 años, Matías? 15 años tiene tu hija, mijo. No se dan cuenta que hace años que no pisan un liceo ustedes. ¿Qué decís vos? Yo voy al liceo lunes, miércoles y viernes. Sí, tonto, pero sos el profesor. Sacate esa capera ridícula. Vos, se hacen los pendeviejos. Y son una manga de viejos aburridos ustedes. Pará, pará vos, que yo estoy épico. Yo ando siempre de fiesta y tomando pastillas. Punchi, 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 punchi. ¿Qué pastillas? Estás más cerca de la siesta que de la fiesta, viejito. La única pastilla que tomás es la de la presión. ¿Ustedes quieren hablarle a los jóvenes realmente? ¿Quieren llegarle a sus adolescentes con un mensaje claro? Pues háblenles desde su lugar. Háblenles desde queso magro. Háblenles desde la murga. Desde la murga. Desde la murga. Tienen la mirada Irritación Y nueve alergia Es de salir a luchar Yo también Como vos Fui un adolescente Con brackets Y acné Y me bañé Sin jabón Mejor estudiar Pa' no terminar Haciendo Carnaval Y dale alegría, alegría a tu profesor Podés agarrar un libro, por favor Y dale alegría, alegría a tu profesor Convídale de ese braunible empleador Dale alegría, alegría a tu profesor A recursar otra vez Dale que vos podés Dale alegría, alegría a tu profesor A recursar otra vez Dale alegría, alegría a tu profesor Convídale de ese braunible empleador Dale botija Lucha con todas tus fuerzas No bajes los brazos nunca Que nosotros ya estamos cansados A lo sumo vamos al acto del primero de mayo Pero por las tortas fritas nomás Pero vos dale con todo a Gurinoli Aflójese Y si llegas a cambiar el mundo Avisanos que vamos pa' ahí Que son unos drogadictos Anarquistas y mugrientos Que se visten medio raro Que podrían ser violentos Que son insubordinados Y que son agitadores Que están bien adoctrinados Y mandados por mayores Son odiados en las redes Le dan paro con un caño Por decir lo que otros callan Con solo 16 años Al mirarle me pregunto Cuando es que baje los brazos Casi me doy por vencido Después de tantos fracasos Y toda mi rebeldía Agotada por el tiempo Se alimenta de esperanza Al verle cada momento Al verle cada momento Mucho ruido Y me pierdo entre mis certezas Desde el miedo aseguro Desde el miedo aseguro Que el pasado fue mejor Y no puedo soltar mi camino La mirada sobre el futuro Se repite y predice Que se viene lo peor Intentando marcar un destino Como agita la marea Los cambios Sopla el viento Pero no lo puedo seguir Me refugio en lo que fui Horizontes distantes Parecen lejanos Pero ya están por acá Mucho ruido Asustándonos Asustándonos Que todo pinta mal Como si me contaran De antes El final Lo que fue Y lo que será Lo que queda por vivir Hoy prefiero Renovar la mirada Es así como Me quiero volver a encontrar Esperar Esperando el porvenir Esperando el porvenir En la asamblea las murgas nuevas han decidido en una votación Que desde el año 2075 ya no haya nunca más un ganador Y que el concurso desaparezca, que todo el mundo pueda alzar su voz Volver a conectar con esa esencia, aquello que algún día se perdió La idea nos parece una cagada, por eso no votamos la moción Así que a la última noche de fallos le dedicamos la retiración Mañana no hay más concurso, última noche de fallos Este es un año muy triste, que lamentable final Dios Momo se va a pegar un corchazo en las pelotas Maldita la murga joven, mataron al carnaval Este nuevo carnaval pinta feo de verdad Si no hay campeón, ya no hay motivación Sin jurado pa' puntuar, sin jurado pa' putear Qué garrón, no hay prueba de admisión Va a ser un penal, si cualquiera se sube a cantar Se imaginan tener que aguantar Treinta murgas, tipo queso magro Qué murgas saldrá Sin sponsor que pueda bancar No hay figura que quiera cantar Por un pancho y un vaso de coca A mí no es mala la oferta Yo dirijo acá por más o menos eso Volviendo a lo relevante Vamos a perder la noche de fallos Pasar una noche entera Sin saber muy bien qué hacer Mirando como un boludo Una planilla de Excel Haces un esfuerzo enorme Después de tanto Fernet Y en texto saca catorce Y lo multiplican por c No estoy pa' andar haciendo muchas cuentas Bastante con que me mantengo en pie Se vienen ya las comparsas Pa' mí qué ganas coaré Lo dice bien convencido Y eso que no la miré Recién van a empezar las murgas Y son siete menos diez Que no me filmé la tele Porque me certifiqué ¿Quién le puso a la murga Queso magro? La Q siempre la dejan pa'l final Pierde sentido el carnaval Si no hay que concursar Es como un pancho sin el pan Como el agua con gas Sin el gas Como una partusa sin Neymar Como Cucuzú sin un McPay Como ir a cagar sin celular Si nadie gana perderemos nuestra esencia Está chequeado por expertos de la ciencia Para Uruguay ganar es siempre lo primero Por eso somos un país ganadero Salir campeones es una emoción muy grande Llenar de copas y de premios los estantes Volverse loco y festejar porque ganaste Gritarle a Barney mira de quien te burlaste Esto no es pa' disfrutar Estás en carnaval No en un club social Como nos hace sufrir Nos causa más dolor Que un benseta así Nadie se va a esforzar a hacer un buen libreto Chistes copiados y además puro panfleto Ningún conjunto va a ponerle muchas ganas Pensando bien en eso no va a cambiar nada La última noche de fallo de nuestra vida Un buen homenaje se merecía Y hoy queso magro lo vino a cantar Sentíamos que ir redondeando la despedida Que el trabordador no quedó en doble fila Y Julio el piloto se va a calentar Ay, 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 ay Se termina la función Que no quedó espectacular Vaya y déjale al vecino Que eso magro está de más Se escuchan comentarios La burla la rompió No merecemos Salen campeón Estamos desesperados Somos los Rolling Stones Es un afano Suspéndalo Ya se va Ya se va La función se va a terminar Libre soy Libre soy Al final del carnaval Fue un placer Haber actuado acá Los lácteos volverán Se escuchan comentarios El que solo la rompió Es un afano Suspéndale Suspéndale El carnaval ¡Sí! Ya se va Ya se va Ya se va La función se va a terminar Libre soy Libre soy Libre soy Al final del carnaval Fue un placer Haber actuado acá Los lácteos volverán Se escuchan comentarios Y se van los lácteos Se baja Queso Madro lentamente Luego de haberse presentado Por segunda vez En este Ramonco Ya Sofeque Sander Quiero ir contigo Ya para escuchar Las primeras sensaciones De los integrantes A medida que van bajando Dale a la bajadilla Y que te voy a decir Lali Si vos ya viste Las imágenes De los compañeros Como esta el teatro de verano Despidiendo al queso Bienvenido Bienvenido ¿Cómo se sintió? Muy feliz Muy fuerte Muy emocionado Que teatro Soñado Soñado Muchas gracias Mucho trabajo para esto Gracias suerte Feliz carnaval hijo Viste Lali Bien Peque Seguimos sumando Viste Lali Seguimos sumando Vení Toto vení ¿Cómo se sintió? Bienvenido Buenísimo Divino Una emoción muy grande fue Divino fue A disfrutar Toto Suerte gracias Bueno cierra la fila la bata Escuchamos un poquito como siempre Me encanta Ahí se va el queso Lali Mirá como está ese teatro